¡Prepárate Xemnas! ¡Llegó la hora! Bueno, parece que vuestros corazones os han guiado a la aniquilación. Tal vez no valga la pena hacerle caso al corazón. Intentaré no olvidárselo nunca. ¡Luke! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces esto? Bueno, no estoy seguro. Pero será mejor que nos demos prisa. Esperadme. ¡Vamos! Gracias, Namine. De nada. ¿Ves? Volvemos a vernos, como te prometí. ¿Ah? Dijiste que nos veríamos. Pero que tal vez... no nos reconoceríamos. Lo dije, ¿verdad? Pero lo he hecho. Qué raro. Creo que ya lo entiendo. Yo me veo a mí mismo como tú me recuerdas. Y tú te ves a ti misma como yo te recuerdo. Creía que el destino de los incorpóreos era diluirse en la oscuridad. Sí. Pero tú y yo no. Hemos conocido a nuestros seres originales. Entonces... podemos estar juntos. Sí. Siempre que Sora y Kairi lo estén. Estaremos juntos todos los días. ¿Verdad, Sora? Eh... ¡Sí! Espabila. Tranquilo Sigue siendo tú Vámonos a casa Rico, vamos Sí ¡Sora, Rico! ¿Qué? ¡Sora, Rico! ¡Sora, Rico! ¡Sora, Rico! ¡Sora, Rico! ¡Sora, Rico! ¡Sora, Rico!